Ser olímpico es tener un sueño y prepararse para cuando llegue. Alianz Salud te cuida en tu día a día para que siempre estés listo, porque tu salud también se prepara. Alianz, orgulloso patrocinador de París 2024. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a todos una semana más a Los Oros Vienen de París. Una semana muy especial. Estamos exactamente a un mes para que arranques la ceremonia inaugural de París 2024. Seguramente cuando lo escuches quedarán menos ya de un mes para que arranquen esos Juegos, menos de esos 30 días exactos para que el río Sena se convierta en el epicentro del mundo y para que París albergue esta edición de Juegos Olímpicos que tantas ganas tenemos de celebrar. Menos de 30 días y la noticia que se venía rumiando en las últimas semanas. Era el momento ayer de conocer por fin a los abanderados del equipo español. Había que estar pendientes de quiénes iban a ser los dos portadores de la bandera. Tamara Echegoyen y Marcus Cooper ya son con todo el derecho del mundo los dos mejores embajadores que puede tener el deporte español de cara a la cita universal del próximo verano. Con ellos estuvimos en el Comité Olímpico Español. Celebramos, escuchaste también por supuesto en Radio Marca sus opiniones después de esa junta extraordinaria de federaciones olímpicas que les coronó, entre comillas, como digo, como los embajadores del deporte en los próximos Juegos Olímpicos. Ellos celebraron, ellos desde luego que tienen muchos motivos para sonreír como los tienen también más deportistas porque seguimos cerrando plazas olímpicas como llegaron, por ejemplo, de esas qualifying series. Entre ellas hay que destacar no solo la de Alberto Ginés, el vigente campeón olímpico de escalada. Leslie Romero también en velocidad consiguió ese billete. Vamos a tener cinco skaters. No solo Naya Lasso, por ejemplo, que es la gran esperanza, ya sabes, lesionada de la clavícula o Dani León, que también sabe lo que es estar en unos Juegos Olímpicos. Hay muchas más plazas olímpicas. El baloncesto va a pelear en ese preolímpico la próxima semana por cerrar también la participación de nuestros equipos en estos Juegos Olímpicos. No va a estar el Rugby Seven, que no pudo conseguir el pase a la final en el preolímpico de Monte Carlo. Había que ganarlo y se quedaron a las puertas en semifinales cayendo frente a Gran Bretaña. Tampoco vamos a tener en el breaking representación española en los Juegos Olímpicos y, por ejemplo, nos viene un fin de semana apasionante en el mundo del atletismo porque esos campeonatos de España que se van a celebrar en la Nucía son los que van a marcar definitivamente, parece ya, la lista de seleccionados para competir en nuestro atletismo en ese estadio de San Denís porque las pruebas de ruta y de marcha ya las conocemos. Así que muchas cosas, muchos frentes abiertos para conocer y debatir durante las próximas semanas. Hoy a quienes vamos a conocer es a otros dos deportistas, son piragüistas. Y para hablar de la exigencia y entender lo que supone la exigencia del piragüismo español basta con vivir su caso. Van a ser los representantes del C2500 español. Ganaron la plaza después de vencer en el selectivo y conseguir mejor resultado en la Copa del Mundo frente a la otra pareja española, la compuesta por Pablo Martínez y Tano García. Ellos durante todo el ciclo olímpico habían estado en el podio en pruebas internacionales. Se quedan sin juegos para que la gente se haga una idea del nivel del piragüismo español. Y yo, Antonio Moreno y Diego Domínguez llegan directamente a los Juegos Olímpicos convertidos en opción de medalla. Porque ser subcampeones en una Copa del Mundo, en la última, antes de que lleguen los Juegos es motivo de peso para tener confianza en ellos. Han dejado por el camino, como decimos, a una de las parejas más exitosas de todo el ciclo español, de todo el deporte español. Y ellos van a estar en los Juegos Olímpicos de París. Había que conocerles un poquito más aquí en esta nueva entrega de los Oros Vienen de París en el universo marca. Y de la mano, por supuesto, de Allianz, como cada día acompañándonos a menos ya de 30 días para que arranquen los Juegos. Ya sabes que van a arrancar antes, que nosotros tenemos partido de las guerreras y partido de la selección olímpica de fútbol masculino, que ya tenemos también esa lista. Son 22 jugadores, se tienen que caer un total de 4. Pero Santi y Denia ya han dado esa lista con Alex Baena y con Fermín, el futbolista del Barça, como los dos únicos que repiten del equipo que está jugando estos días la Eurocopa de Naciones. Pero el protagonismo hoy es para otros dos, Diego Domínguez y Joan Toni Moreno. Yo quería charlar y quería conocer un poquito, probablemente en estos últimos electivos, a la gran sorpresa, a Diego Domínguez y a Joan Toni Moreno, los chicos que van a representar al Piragüemo Español en ese C2500. Lo primero, bienvenidos también a la familia olímpica de Radio Marca, chicos. Enhorabuena y contame un poco cómo han sido estos últimos meses frenéticos, me imagino que de locura. Sí, al final hemos preparado el barco muchísimo durante toda la temporada. Confiábamos mucho en nosotros, pero también sabíamos que los rivales eran de un nivel extraordinario. Pablo y Tano venían de ser campeones del mundo y terceros del mundo y clasificación olímpica. Así que había que gestarlo un poco a lo épico y conseguir esa plaza en el último momento, revolucionando un poco, como tú dices, el gallinero. Pero la verdad que las emociones ahora mismo, el unirse a esa familia olímpica, como tú dices, se me pone la piel de gallina y a ver qué tal en París. Esperemos que muy bien. ¿Qué significa estar en unos juegos, Joan Toni? ¿Cómo se define eso? Yo creo que es indefinible, pero no sé cómo lo veis vosotros. Es el cumplir un sueño de un niño, es un niño cumpliendo su sueño. Al final empiezas en el deporte, empiezas a competir, de repente empiezas a conseguir tus primeras medallas nacionales y empiezas a soñar con el irte a un campeonato internacional. Cuando llegas al campeonato internacional sueñas con una medalla internacional, pero es que cuando una vez has conseguido esa medalla internacional, el siguiente sueño son los juegos. Y lo hemos conseguido. Y en algún momento piensas eso y dices, uff, para París ya se me va el tren o no sé. Y claro, no, le hemos cogido última hora, ¿no? Cuando se te va el autobús que llegas. Eso se llega a pensar y dices, no, aquí a tope, hasta que no haya, digamos, se haya cruzado la última línea de meta de la última prueba, hay opciones. Sí, parece que hemos ido corriendo ahí al autobús y nos hemos montado en el último momento. Pero, bueno, mucha confianza en nosotros, pero al final yo tengo 21 años y París igual quedaba un poquito pronto. Tú lo has cogido pronto, ¿eh? Tú lo has cogido pronto. París igual quedaba un poquito pronto, pero yo decido soñar siempre. Así que ya que soñamos, soñamos en grande. Y París era, pues eso, el sueño de un niño pequeño que al final lo he conseguido y, bueno, con Joan. Bueno, ¿empezasteis los dos en el piraguismo o esto de que empiezas haciendo dos, tres, me han montado a mis padres a una cosa, a otra, a otra? ¿Cómo llegáis al mundo de la piragua? Yo probé varios deportes. De hecho, estuve cuatro años haciendo gimnasia artística y gimnasia deportiva. Y al final, bueno, decidí querer cambiar de deporte. Yo realmente lo que me llamaba la atención era practicar vela, porque vivo en una zona de costa y el club náutico tiene mucha presión por ese deporte. Y el problema que encontré es que solo se realizaba los fines de semana. Quería un deporte que me siguiera exigiendo la misma actividad física que me exigía la gimnasia. Y el club náutico me dio la opción de probar con el piraguismo, que sí que se hacía durante toda la semana, y lo probé y me encantó. Yo era más futbolero. De hecho, sigo con la pasión. Real Madrid a tope. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo empecé con el fútbol y me apunté al piraguismo a los seis años, pero seguía paralelamente con el fútbol hasta los doce aproximadamente, que ya dejé el fútbol porque empecé a darle un poco más de exigencia al piraguismo. Y hasta el día de hoy no he hecho mucho más deportes, pero sí que, bueno, mi padre siempre ha sido una persona súper, súper deportista. Y no he hecho ninguno de manera federada, pero sí que he probado de todo. ¿De qué jugabas? Yo era, bueno, es que he jugado de todo también un poco, pero bueno, al final era central. De hecho, era un central un poquito leñero, yo creo. O pasaba el jugador o pasaba el balón, ¿no? Claro, era la consigna. Yo solo atendía órdenes. Igual Florentina ha perdido un central, pero dentro de unos meses puede estar ahí haciendo el saque de honor y demás. Ojalá Carlos Garrote lo ha hecho y siempre lo hablo con él, que ese es el sueño de mi vida, ir allí a hacer el saque de honor. El sueño de mi vida es ser los Juegos Olímpicos, una medalla olímpica, pero ir al Bernabéu a hacer un saque de honor, eso es lo máximo también. ¿Tú de qué poderes, ya, Antonio? Yo soy del Mallorca. Pues oye, este año ha estado bien, ¿no? Este año estamos muy contentos, además no hemos descendido a segunda, que eso también es una alegría y este año la verdad que se han sentido más que nunca los colores. Oye, chicos, claro, venís de ser plata en la Copa del Mundo, digamos en la última Copa del Mundo, que es, podemos decir, el banco de pruebas, ¿no?, para todo el mundo antes de los Juegos. Esa es presión, es ilusión, porque claro, la competencia interna, pues probablemente repercuta en eso, ¿no?, en que haya subido el nivel todavía más si cabe, hablábamos de eso, de un barco que el C2500 español, con Pablo y con Tano, ha sido campeón del mundo en este ciclo, vosotros ahora sois subcampeones en la Copa del Mundo, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué objetivos marcáis? A ver. Es ilusión, claramente es ilusión. Antes de empezar a competir, yo tenía un poco el nerviosismo ese de, a ver cómo íbamos a responder nosotros frente a los demás competidores y en la hit ya noté que el barco iba muy bien, respondía muy muy bien, en la final reafirmamos esas buenas sensaciones, por lo tanto a mí eso me da tranquilidad y esperanza. Sí, bueno, y confianza sobre todo, más allá de la ilusión, es lo que dice Joan, no nos habíamos probado internacionalmente en categoría absoluta hasta esta Copa del Mundo y llegamos a la hit y contra los campeones del mundo de 2023 les ganamos y fue como confianza a tope y como tú decías, esta Copa del Mundo estaban todos los barcos, de hecho había incluso más barcos porque por ejemplo en nuestro caso en España había doble barco y bueno, el barco polaco tampoco está clasificado y tal, así que confianza a tope. Y ahora estos meses, no sé si os habéis quitado la presión de decir, claro, porque al final era ir dos barcos peleando por una plaza, entrenando prácticamente juntos, entre comillas, es presión y decir, oye, tengo que conseguir estar y ahora que estoy, ¿es la presión de los juegos o me libero un poco, ya sé que voy a estar en los juegos? Y ilusión solo, porque presión imagino que también hay, cuando llegas a prepararte para unos juegos, quieres darlo todo. Lo bueno que tenemos es que hemos creado un hábito de trabajo constante, una manera de trabajar, de esforzarse diariamente, que eso solamente tenemos que prolongarlo ahora en el tiempo de cara hacia los juegos, por lo tanto siempre hemos tratado de no echarnos la presión encima, de no tener nervios de más y de trabajar el día a día, esforzándose diariamente y sin pensar en el futuro ni en el pasado. A ver, ¿cómo surge esta pareja? Contadme un poco, tú haces la gran campeón de Europa C1, mil metros, cuéntame un poco, ¿quién seduce a quién? A ver, explícame un poquito. Esta pareja surge de una derrota de ambos, esta pareja surge de la derrota de ambos en el selectivo nacional de 2023, yo montaba con mi hermano Noel, él montaba con su compi Adrián Siero y él quedó en tercera posición, yo quedé en cuarta posición y a raíz de ahí, claro, nos vimos sin clasificaciones para la categoría absoluta, así que decidimos juntarnos para la categoría sub-23, entonces ganamos el selectivo, fuimos al campeonato del mundo sub-23 y ganamos el campeonato del mundo y a raíz de ahí empieza a surgir la idea de poder preparar este último año de ciclo olímpico juntos y ver hasta dónde podía llegar, así que así nace. O sea, ¿sois vosotros los que, no sé si habláis o...? Bueno, con ayuda de nuestros entrenadores, nuestros entrenadores nos comentan que, bueno, está la posibilidad de que formemos esta pareja, pero es decisión nuestra la de darle continuidad y además, por parte de Diego, el quererse venir a Mallorca, que es donde estaba entrenando yo, de, bueno, apostarlo todo por el tratar de dar la mejor versión nuestra individualmente y conjuntamente poder evolucionar, ¿no? Y además, yo lo he visto diariamente que nos hemos estado ayudando ambos, tanto él con su actitud que tiene ante el trabajo y yo creo que con la seriedad que también implico, también creo que a él le viene bien eso. Por lo tanto, yo encuentro que entre nuestras diferencias, porque al final él también es un chico muy resistente, yo soy un chico más de sprint, hemos encontrado una cohesión que ha sido brutal y ha hecho que podamos llegar a lo que nos queríamos proponer. ¿Os compenetráis ahí en todo, en el día a día también? Sí, nos solemos compenetrar, alguna luchilla hay, pero nada grande. ¿Uno pone la tranquilidad, el otro la...? Yo suelo poner un poco más la pasión y las ganas, sí. A mí me puede la actitud a veces, pero sí, en el día a día, pues al final, el trabajo, como él dice, es un trabajo en equipo, que nos apoyamos muchísimo el uno en el otro, sobre todo cuando vamos en ese C2 y, bueno, pues nos ayudamos un montón. Pues mira, del fracaso igual surge un exitazo tremendo. ¿Vosotros os imagináis qué hubiera pasado si no consigues esa plaza? O sea, ¿habíais tomado alguna decisión o no habíais pensado en ello? Yo estaba mentalmente más preparado para no conseguirla que para conseguirla. Al final, o sea, teníamos que ganar a un barco top mundial, muy bueno, con muy buenos resultados y nosotros es verdad que nos estábamos haciendo buen tiempo, pero también es verdad que en España, para lo bueno y para lo malo, tenemos muchísimo nivel. O sea, igual podríamos estar nosotros, que podría haber estado otro barco, que podría haber hecho el mismo papel que hemos hecho nosotros. Entonces, ahí también está un poco el factor de nos lo vamos a jugar a décimas al final de la carrera, no vamos a poder tener ni un momento de tranquilidad hasta llegar a la meta. Entonces, yo prefiero mentalizarme de, bueno, si no consigo mi objetivo principal, pues poder tirar hacia otros planes y poder seguir, porque al final no todo en la vida es esto, hay más cosas además. Entonces, yo preferiría centrarme en el caso de no haber conseguido la plaza que en el caso de conseguirla, pero bueno. ¿Pero valorabais el objetivo? ¿Era seguir en esto o era, oye, si esto no sale, plantearte otras cosas? No, no. El objetivo era seguir en el piragüismo, obviamente, pero si no consigues la clasificación olímpica, pues tirar hacia el campeonato de Europa, el campeonato del mundo de no olímpicas, otras competiciones de piragüismo. Sí, bueno, yo tampoco voy a mentir, yo sí que confío mucho en el barco. Oye, tú te veías. Yo soy así, para lo bueno y para lo malo, a veces me llevo el palo y no pasa nada, me recompongo como puedo y sigo, pero desde el inicio, se lo decía él, yo tenía una confianza plena en el barco y así se lo quería transmitir a él y así me lo transmitía yo a mí mismo cuando conversaba ahí en mi cabeza, yo solo en la cama, yo me veía capaz de hacerlo y también yo creo mucho en la actitud, creo mucho en la ley de atracción y creo que si lo crees y lo piensas mucho, al final acaba llegando. El si se cree y se trabaja, se puede, es más cholista que madridista, ¿eh? No, 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 ADN Real Madrid total, florentino, soy ADN Real Madrid. Oye, si se piensan mucho las cosas, ¿se puede pensar en lo que decíamos, ¿se puede pensar en una medalla o la visualizas? Me veo con ella, pero al final hay que seguir trabajando estos dos meses. Lo bueno que tenemos es que no tenemos que hacer nada distinto a lo que venimos haciendo, simplemente es seguir con el trabajo, seguir con la disciplina, seguir con la constancia y la medalla, si tiene que venir, vendrá. No es una presión, es una motivación, son nuestros primeros Juegos Olímpicos, si conseguimos una medalla, salimos de nuestros primeros Juegos Olímpicos por la puerta grande y si no la conseguimos, pues os podemos asegurar que Joan y yo vamos a estar completamente felices ahí en la Villa de París, así que... Y la última que os hago a los dos, vais a estar en la Villa, llegas por allí, empiezas a ver estrellas, hay que pedir un selfie, o sea, tenéis uno como si fuera... Es que vosotros no habéis vivido la época de las cámaras de carrete, solo queda una foto, hay que pedir un selfie en toda la Villa Olímpica. A ver, os dejo dos segundos para pensarlo, uno, ¿eh? Solo hay uno. Yo creo que se lo pediría a mi paisano Rafael Nadal, que además ya está terminando su carrera deportiva, entonces podría ser una oportunidad única de pedirle una foto a él en los Juegos Olímpicos, además. Yo como no hay madridistas por allí... Igual va Mbappé, ¿eh? Mbappé a los Juegos, uy... ¿Te ha cambiado la cara? Uy, Mbappé. No, pero bueno, se lo pediría yo creo a algún español, y bueno, por cambiar un poco de Rafa Nadal, que al final es máximo referente, pues vamos a pedírselo a Carlitos Alcaraz, que también es futura promesa, y bueno, y presente vaya del deporte español, y además tiene mi edad, así que venga, vamos a apoyarnos los del... Los jóvenes, ¿no? Claro. Adriana Cerezo me decía, dice, yo pasé del día anterior a ir pidiendo fotos a la gente, que tres o cuatro días después, cuando vino la otra remesa a Tokio, ¿no?, de gente que estaba en España, de que venía la gente, pues ya fue la primera medalla, la ganó, fue espectacular, y la gente empezó a venir a pedirme a mí las fotos, o sea, que yo alucinaba, y de qué narices... Y eso la vida te puede cambiar, así que chicos, ojalá que se de esto, ¿no?, que te crucéis en un ascensor y que venga Rafa o Alcaraz y os digan, oye, nos hacemos una foto. Si vienen Rafa o Alcaraz y nos piden una foto, yo creo que estoy viviendo en una simulación, pero bueno... Mucha suerte, muchas gracias, y ahí en París nos vemos. Por supuesto, ahí en París. Nos vemos en París. Ser olímpico es tener un sueño y prepararse para cuando llegue. Alianz Salud te cuida en tu día a día para que siempre estés listo, porque tu salud también se prepara. Alianz, orgulloso patrocinador de París.